hola hola mi querido y adorado escorpio cómo estás tú mi amor mi aguijoncito de oro vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy para contigo cómo están esas energías vamos a ver que nos hablan que nos dicen vamos a sacar primero que nada una una cartita de los ángeles a ver qué mensajito hay para ti para el día de hoy si vamos a ver cómo están esas energías con los ángeles se me cayó se me voltea esta carta pero igual la voy a meter porque fue que se me no la mezcle bien vamos pues ahora si tomemos una carta y esta primerita vamos a ver brill y bridget bridget ok dice esto la precaución está justificada mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando qué te quieren decir con esto al buen entendedor pocas palabras escorpio esto significa que antes de tomar la decisión que vayas a tomar que seguro viene una decisión por ahí porque ya te lo están advirtiendo hay que saber cómo se toma esa decisión más adelante yo te voy a ir explicando qué es lo que te quiere decir realmente brill y con todo esto que sin embargo ve poniendo atención vamos a ver ahora entonces escorpio que que cómo están esas energías primero contigo y luego vamos a ver con esa persona que tengas en tu mente o lo que puedas tener en tu mente en este momento con respecto a el amor o al desamor recuerda mis cartas son siempre para el amor y el desamor más nada eso es todo ese es mi nicho amor y desamor mira voy a poner así porque esto es un desnudo y no quiero que mostrarlo mucho pero esta carta es la carta de la esperanza aquí puede estar involucrada muchísimas cosas esperanza para una nueva relación esperanza para que la relación del presente se mantenga bien o se mejore o una esperanza para una nueva relación ok así que están las tres cosas aquí cuando me sale esta carta de la esperanza yo esto es algo esto abarca muchas cosas está esta carta de la esperanza la el número 17 los arcanos mayores es una carta que que anula cualquier negatividad que haya de acuerdo ok entonces vamos a empezar a ver qué es lo que es contigo cómo están las cosas contigo veo que tienes estás meditando mucho y tienes que meditar mucho mira otro arcano mayor que te sale tres arcanos mayores que te salieron y con este que es de la esperanza cuatro arcanos mayores señoras y señores que han salido una lectura sin precedente una lectura súper importante para ti tú estás tomando o necesitas tomar una gran decisión mi querido escorpio es una decisión que tienes que como decir vamos a decirlo así yo sé que es duro yo sé que es difícil yo sé que tú me vas a decir pero cómo es posible que esto se pueda hacer pero a veces para tomar decisiones hay que silenciar el corazón hay que ponerle uno unos tapabó oídos y cerrar y enceguecer y callar el corazón y hacer y tomar decisiones con la mente con el pensamiento ok así que importante porque a veces puedes tú querer mucho quiero hablar más claro tú puedes querer mucho a esa personita a ese firi firi o a esa firi firi pero a veces ese amor que tú le estás dando esa persona probablemente te esté más bien acabando quizás a lo mejor te está dando más 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 desamor que amor entonces a veces uno tiene que frenar aquí y poner actuar aquí frenar relante se relante aquí y adelante y avanza con la mente a veces no queda otra a veces hay que hacerlo muchas veces uno tiene que de verdad poner en la balanza yo puedo querer esta persona pero esta persona me hace feliz y Yo puedo quererla, pero solamente con querer yo es suficiente. Ojo con eso que te estoy diciendo. Ok, eso fue como una mini canalización que te estuve poniendo acá y sí que veo que hay para ti una quizás hasta un cambio de ciclo que vaya a finalizar, quizás vayas a cerrar definitivamente un ciclo, pero también puede ser que aquí vengan nuevas esperanzas. Todo depende de cómo se vaya, cómo vaya a venir esta persona, cómo vaya a venir ahora esto. Así que vamos entonces a ver. Y aquí te lo dicen que la precaución está justificada. Te dice Brigitte, mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para con esa persona. Importante, ¿no? No solamente, ay sí, lo acepté o la acepté y ya. Y después que viene, después que hay. Mira, te lo digo de una buena vez. Mira cómo viene esta persona. Esta persona tiene la intención de hablarte de amor, bien sea por primera vez, que sea una persona nueva que esté llegando a tu vida, como una persona que tengas ahorita en el presente o del pasado. Tiene la intención de volver otra vez. Tiene la intención de volver otra vez a hablarte de amor o a querer decirte cosas de amor, a querer hablarte de sus sentimientos. Si es una persona nueva, quiere hablarte de sus sentimientos, de cómo se siente, de qué le inspiras tú a esta persona. ¿Ok? Ahora, este es el corte. Vamos a ver qué pienso, qué siente esa persona. Quienquiera que tengas tú en tu mente. Mira, conexión total. Vaya, vaya, vaya. Conexión total. Por eso es que me está saliendo entonces la carta de la esperanza. Por eso es que me está saliendo. Vamos, ¿qué más piensa y siente esa persona? Que quiere entrar en la relación a como de lugar. Esto no es que la personita está diciendo sí, no, a lo mejor sí. Si hubiese salido el dos de bastos, yo digo, esta persona lo está pensando. No está muy segura. Da un paso, pero después se devuelve un poquito. Pero va como con la idea, ¿no? Pero aquí ya la idea está hecha. Aquí lo que tiene es, esta persona ya lo que tiene es que actuar. Ya esta persona compró el tiquete. Y si se devuelve, pierde esos reales. Así que ahí está. Está esperando a que llegue ese barco. Ahora, todo esto es lo que quiere esta persona y lo que siente por ti. Siente esa conexión. Siente esas ganas de volver. O siente esa necesidad de tener esa conexión contigo, si se quiere. Pero, ¿qué dice la relación? Es que habrá posibilidades de que esto se pueda dar. Vamos a verlo, pues, tú y yo de una buena vez. Mira, la relación está bastante, digamos, en desamor. La relación está en la miseria. Está difícil. Está bastante fuerte. Muy a pesar de que esta persona quiera. Muy por encima de las esperanzas. Es algo así como que de verdad, como que hubiese un impedimento acá. Como que a pesar de los pesares, aquí hay un impedimento que no deja que esta relación se dé. Y por eso es que la relación dice que es una relación que está o una posibilidad que está en la miseria del desamor o del amor. Bien sea porque a lo mejor seas tú también que ya definitivamente ya no quieras nada y que ya de verdad te has, te has como decir, ya como que te has aclarado, te has clarificado. Sobre todo con esas cartas de arcanos mayores que salieron. Y probablemente a lo mejor ya tú dices, no, ya esto no es para mí. Probablemente, ¿no? Recuerda lo que te dijo Brigitte. Hay que mirar en lo profundo y mirar la situación lo más profunda antes de continuar. Pero, ok, esto es la posibilidad de la relación. Está ahí, ahí. Está malita la posibilidad. Pero el resultado final, ¿cuál será? El resultado final es que todavía vas a continuar solo o sola por un tiempo más. Vas a continuar solo o sola. Como decir, todavía te va a faltar aquí. Esto no es tan fácil. Prefieres, quizás a lo mejor, estar solo que mal acompañado. Ahí veo claramente con la carta del mundo que tú estás tratando de cerrar, como decir, un ciclo y teniendo una esperanza para algo nuevo, para algo diferente. Lo estás analizando. Estás profundizando, como dice Brigitte. ¿Cuál será entonces ahora aquí el consejo o la advertencia del tarot? Esta persona regresa. Que a pesar de que quieras estar solo o sola, que a pesar de que tú quieras, porque eres tú quien está tomando decisiones, definitivo, esta persona insiste. Una persona que insistirá en querer venir a darte, hablarte, a querer proponerte algo, tiene la intención de hablarte de amor. Una persona con muchísimas esperanzas. Una persona que definitivamente está más clara que nunca. Y si al final del camino esta persona viene. Tú estás como solo o sola. Tú prefieres la soledad antes que nada. Pero también podría ser que esta persona viene completamente sola, sin nadie, solterita, libre. Y a lo mejor eso puede ser al final del camino, palabra cierta, lo que podía haber tenido, lo que había podido tener el impedimento para una vuelta. Ahora esta persona está sola. Una persona que ahora sí puede darse el lujo de venir a hablarte de amor abiertamente. Y de hecho lo va a hacer. ¿Ok? Así que hay dos posibilidades. O tú ya dices yo prefiero estar solo o sola. Pero también veo que hay la posibilidad de que algo se haya liberado. Y por eso antes tú veías que te dije, ¿no? Que la relación se veía como pobre, como en desamor. Pero porque había un impedimento. ¿Te recuerdas que te lo dije? Pero ahora hay como la libertad. Como que la persona viene completamente libre para entrar de nuevo en la relación. Así que yo estoy notando acá, en resumidas cuentas, que esta era una persona que quizás a lo mejor tenía una relación por fuera. Y que ya ha liberado esa relación y ahora va a entrar. Porque ya es el consejo que te están dando por aquí. Una lectura bastante fuerte e importante, ¿no? Sí, señor. Y esta persona no podía volver porque tenía esa tranca allí. Y por eso te dice Brigitte. Es que todo está clarito. Por eso Brigitte te dice, la precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura. Mi querido, voy a sacar cinco cartas más. Sí, señor. Aquí viene ya la clarificación total. Sí, veo acá que hay decisiones de amor y mucha alegría. Al final de cuentas parece ser que todo se desenebra. Sabes que aquí había un nudo, un nudo que no se podía, no se podía desatar. Aquí había un nudo que estaba atando a alguien y no, no dejaba. Como si le hubieran puesto un grillo en el pie y no dejaban que se acercara donde tú estás. Pero ya ese grillo se disolvió, se desapareció y ahora esta persona está llegando. Así que te lo digo. Vamos a ver qué signos pueden estar aquí presentes. Palabras ciertas con lo que te dije. Sonó la campanita. Y vamos a ver qué signos pueden estar aquí presentes, mi querido Scorpio. Está Pisces. Está aquí Tauro. Y también, ¿quién puede estar aquí? Cáncer. ¿Ok? Así que ahí te dejo pues con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Muchos arcanos mayores te salieron. Eso significa que lo que viene ahora para ti es algo muy importante, súper fuerte e importante. Así que espera noticias. Ahí te dejo. Un besito y nos vemos. Bye, bye.